Muy buenos días pueblo dominicano, sean todos bienvenidos a su programa con el consumidor. Hoy es jueves 14 de noviembre, llegando al ombligo del mes de noviembre, a la mitad de noviembre. Siempre señores el mismo cariño, el mismo amor y el mismo respeto para todos ustedes en este su programa con el consumidor. Interesante siempre. Los jueves nos acompaña nuestra amiga Clarisa Carmona con su manualidad. Siempre una de las sesiones más esperadas por ustedes los televidentes porque aprendemos, todos aprendemos a hacer manualidades muy útiles que van a ayudar a, primero, a ahorrar, segundo, a tener utensilios o artículos o productos de los que se fabrican aquí que van a ser de mucha utilidad para ustedes en su hogar. Y eso es la importancia de esta sección, de que usted pueda aprender junto con nosotros a ahorrar, pero también a divertirse en familia porque es también parte de esta sección. También, hablando de familia, tenemos nuestra sección Cocina como en Casa con nuestra chef Mahone Sarraf, que en el día de hoy Mahone nos va a hacer. La semana pasada hubo un seguidor de Twitter que hablaba de que por cuándo Mahone va a hacer un huevo burger. Y Mahone hoy dijo, oh, tú quieres huevo burger, pues yo te voy a hacer tu huevo burger. Hoy Mahone va a hacer un huevo burger en el programa, pero un huevo burger a su estilo, ¿no? Para que usted tenga la posibilidad de comer su pan con huevo, el pan con huevo que uno come comúnmente, pero de otra forma, usando los mismos ingredientes. Así es que hoy el huevo burger tipo Mahone en el programa. Y también ella va a enseñar a hacer pan, a hacer pan. ¿Cuántos saben qué? En estos días se hablaba de un alza que iba a tener el pan en su precio de un 40%, de 5 a 7 pesos. Y entonces Mahone dijo, bueno, pero yo voy a enseñar, vamos a enseñar a hacer pan en el programa para que la gente también pueda hacer su pan en su casa, su pan casero, y que pueda evitar, tratar de ahorrar, ¿no? Y de tener esos recursos y aprender a hacer esto tan importante, este producto tan importante como el pan. Así que en el día de hoy Mahone hará pan. Con el tema este del aumento, ayer, quería comentar, ayer, la asociación de panaderos, junto con la presidencia, ¿no? Con el ministro administrativo de la presidencia, llegaron a un acuerdo en el cual ellos desisten del aumento. Dicen que no van a aumentar el precio del pan, luego de una conversación que tuvieron con el ministro, en la cual llegaron a varios acuerdos, entre los cuales está la facilidad de un préstamo de creo que 600 millones de pesos que ellos habían solicitado para el tema de manejar su... para invertir en sus empresas, a intereses, a tasas de intereses blandas, ¿no?, bajitas. También se habló de que le van a comprar teleras, las teleras de Navidad que se la compraran a ellos, las teleras que el gobierno piensa regalar en Navidad que se la compraran a ellos. Estamos hablando de casi 600 mil teleras, según leí en el periódico. También otros pedidos de estas asociaciones que estaban, ¿no?, luchando en pro de conseguir estas reivindicaciones o estas ayudas del gobierno. Mire, yo estoy de acuerdo que el gobierno negociaba. Ayer hablábamos y decíamos, bueno, qué bueno que ojalá que el gobierno se aboque a conversar con ellos, que tengan la negociación y que hoy lleguen a un tipo de acuerdo con estas asociaciones de panaderos para que el precio del pan no subiera. Estamos todos de acuerdo y ese es el rol del gobierno. El Estado debe regular, tratar de que... conversar con la gente, conversar con las instituciones, buscar salidas a estas situaciones que pueden afectar directamente a los consumidores, a los más necesitados del país. 100% de acuerdo. Lo único que no me gustó de esa negociación de ayer es que inmediatamente salen de la rueda de prensa y ellos dicen, bueno, nosotros hemos... vamos a suspender el aumento del pan hasta enero. O sea, hasta enero. En enero volvemos a revisar la situación y entonces plantearemos de nuevo si aumentamos o no. O sea que nada de lo que se habló ayer, nada de lo que se ofertó ayer es suficiente para los panaderos. Solamente es suficiente para el mes de diciembre, pero para enero ya eso no da. Señores, estamos hablando... déjenme aquí, estoy buscando la información. Dicen que... que el gobierno adquiriría 600 mil teleras en diciembre y daría un financiamiento de 800 millones para la reconversión de los hornos que se utilizan en las panaderías. Oiganme, señores, si ustedes dan 800 millones, una línea de crédito o préstamos blandos, financiamiento de 800 millones, y de aquí a enero, ya en enero hay que pagar... hay que... hay que renegociar de nuevo. Pero están dando 800 millones, el gobierno ha cedido. ¿Y cómo que ustedes... esas son las cosas que a mí me molestan de muchas veces estas asociaciones, de instituciones, asociaciones estas de productores, que cuando le dan un dedo tienen que cogerse la mano completa. O sea, si le dan... le están dando... oiganme, ustedes han pedido varias cosas, han pedido que le den financiamiento, que le ayuden con financiamiento, les han pedido que les compren las teleras de Navidad, les han pedido que... que los ayuden con varias cosas, ¿no? varias otras cosas. Y el gobierno ha cedido en gran parte de ellas. Entonces no me digan, ustedes dan, no, perfecto, lo aceptamos, muchas gracias. Eso es por diciembre, en enero hablamos de nuevo. O sea, que vamos a estar en estas negociaciones... Así no, señores. Y el gobierno también tiene que... en este caso el gobierno... Yo fuera al gobierno y lo llamara a nuevo, y yo, pues yo, eso no fue lo que hablamos. ¿Cómo tú me sales a mí a decir ahora que en enero hablamos? Entonces que yo te voy a apretar 800 millones de pesos para que tú trabajes, para que tú cambies tu materia prima, o puedas comprar equipos más modernos, entonces en enero tú me vas a subir de nuevo el precio, me estás amenazando. Pero así no. Entonces yo creo que también los panaderos tienen que tener un poquito más de sentido común. ¿Cómo salen? Inmediatamente salen a una rueda de prensa a decir, ok, no vamos a subir el pan. Queda... el precio no va a subir, pero en enero hablamos de nuevo. En enero nos sentamos a ver si... Así no, señores. O sea, que 800 millones de pesos solamente compra un mes. Señores, 800 millones de pesos. De verdad que la... Miren lo que aquí dice que la pospusieron ayer hasta enero. Hasta enero próximo el aumento de dos pesos. O sea que todo esto que el gobierno ha cedido durante esto, este... En esta reunión de ayer solamente cubre el mes de diciembre. Así no. Yo creo que por eso es que uno, señores, a veces aquí en el programa, a nosotros no nos gusta a nosotros mandar a que no consuman un producto, o hablar de... Pero hay otras opciones, señores, que comer. Ayer me decían los muchachos aquí, Pablo, a gente que coma víveres y que coma otro tipo de cosas, que no coma pan. Y yo les digo... y les voy a decir algo, y eso lo hemos dicho aquí en el programa muchas veces. Todas estas empresas, señores, todas las empresas que comercializan productos en el país y en el mundo en general, se deben a los consumidores. Los que somos los dueños de esas empresas, los que mantenemos de esas empresas, somos nosotros, los consumidores. No es que ellos nos están satisfaciendo a nosotros. Es que nosotros los estamos satisfaciendo a ellos comprando los productos. Porque hay opciones de comprar. Y si usted no lo puede comprar, o sea, usted no lo... Si usted, el pan no es el único producto que hay, coma otra cosa. Cuando los precios suben en cualquier parte del mundo, menos en República Dominicana, lo que hace la gente que deja de... Precios suben de algún producto, dejan de comer ese producto y compran otro. Comprar otro. Sustituirlo por otro producto. Si es pan, coma plátano. Si un pan te cuesta siete pesos y un plátano te cuesta cinco, me coma un plátano. Claro, porque este chantaje, señores, este chant... ¿Sabe por qué ese chantaje se le da siempre a los comerciantes? Y esta... Porque nosotros, el gobierno, usted ve la obligación de, bueno, tengo que salir en auxilio del pueblo, porque el pueblo obligatoriamente va a comer pan. Y el pan es el pan nuestro de cada día. Todo el mundo come pan. Pero si nosotros los consumidores dijéramos, ok, tú no vas a subir el pan a siete pesos. Ah, pues perfecto, yo no voy a comer pan. ¿Qué va a pasar con ese pan? Se le pone duro. El pan no se vende. Y van a tener que bajar el precio. Van a tener que bajarlo el precio. O se van a la quiebra. Se van a la quiebra. Bajan. Inmediatamente usted decide no comprar un producto. Inmediatamente la nación dice, no, voy a comer. Y no dice que un día, no. No voy a comprar pan hasta que el precio esté acorde con lo que yo puedo pagar. Mire, tengan por seguro que baja el precio. Eso es lo que es el libre mercado. Usted va a dedicar que los precios suben y nunca bajan. ¿Usted sabe por qué nunca bajan? Nunca bajan porque nosotros seguimos comprando los productos sin importar el precio que le pongan. El pollo. Ah, 60 pesos. Bueno, la gente va y se compra su pollo. Se queja, pero al final compra el pollo. Deje de comer pollo para que usted vea. ¿Qué va a pasar con eso? Que el huevo está a 5 pesos. Ah, pero no, no voy a comprar huevo. Deje de comer huevo para que usted vea lo que va a pasar con el precio del huevo. Inmediatamente. Baja. Baja. O los productores quiebran. Y nadie quiere quebrar. Entonces, yo creo que también, señores, nosotros tenemos que ser más inteligentes, los consumidores dominicanos. Tenemos que tener más sentido común, más inteligencia como consumidores. Como consumidores, tener más criterios con respecto a que no compremos. Si está caro, no lo compro. Compro otra cosa. Eso es lo bueno de aquí. Este país es un país rico de frutas, vegetales, víveres. O sea, aquí tenemos de todo, señores. Este país se da todo. Todo se da. Usted come lo que usted quiera. Que berenjena, que plátano, que yuca, que batata, que yaotía, que ñame. Todos los víveres ahí están. Compa, coma eso. Y el pan lo dejamos parato cuando baja el precio. Y hablo de esta forma porque, de verdad, no nos gustó el hecho de que después que el gobierno fue y, vamos a decir, y cedió en lo que pedían estas asociaciones, entonces dice, sí, perfecto, hasta enero. Entonces, 800 millones. Te compramos 600 mil teleras. Te damos ayuda en el tema este de las impresoras fiscales, que también lo solicitaste. Te damos todo este tipo de cosas, entonces, perfecto, eso es por diciembre. Señores, pues ustedes van a ganar, ustedes le van a comprar 600 mil teleras. Eso es dinero. Le van a arreglar los hornos para mejorar su producción. O sea que, ya lo saben, señores, yo creo que el mensaje que tenemos que llevar aquí en este programa con el consumidor es el que ya dijimos. Tratar de que nosotros, como consumidores, aprendamos que el poder lo tenemos nosotros. El poder lo tenemos nosotros. Lo que, si decidimos no consumir un producto porque esté muy caro o porque no sea asequible a nuestro presupuesto, señores, ese producto va a bajar de precio. Yo se los aseguro. Porque si no, las empresas quiebran. Quiebran. Y tienen que, la realidad es esa. Por eso este dejo siempre se ha dejado. Se habla de que aquí no hay control de precios. Sí, control de precios se eliminó hace muchos años. ¿Por qué se eliminó? Porque se dejó los precios al libre mercado. A la libre, a la libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, a mayor demanda de un producto, más alto va a ser el precio. A mayor cantidad de personas buscando un producto, va a subir más el precio. Entonces, a menor demanda de un producto, y la oferta se mantiene igual. ¿Qué va a pasar con el precio? Va a bajar. Va a bajar. Aunque usted no lo crea, baja. Créamelo que baja. Eso no es de que un día, eso es hasta que, no es de que un día sin pan o dos días sin pan. A veces es un periodo de tiempo hasta que el pan baje. Y si no baja, no como pan. O aprendo a hacerlo como tenemos hoy en la sesión con nuestra Chef Mahone Zarrada. Así que, déjenme aprovechar que tenemos mucho contenido en el día de hoy. Nos vamos a la pausa. Recuerden nuestra página web, www.conelconsumidor.com También que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas de Twitter, arroba para topa y arroba con el consumidor, que ya está en pantalla. También nos puede seguir en nuestro BBping. Y en nuestra página de Facebook, en facebook.com slash conelconsumidor. Registrarse también a nuestra cuenta de YouTube, a nuestro canal de YouTube, donde diariamente subimos los programas. Y así usted se puede mantener al día e informar y no perderse un solo de los capítulos del programa. Regresamos entonces, luego de la pausa, con Clarisa Carmona, que siempre nos trae manualidades interesantes. Regresamos ahora.